Es un instante perdido en el tiempo, una dimensión desconocida, un espíritu manifestado en el juego y el color. ¿Qué es el carnaval de negros y blancos? Se rompen papeles, egos, se siente lo que es el patrimonio, se siente que perteneces a algo. Es el juego, o sea, la música, la danza, el arte, la escultura, el color, vivir ese momento. Yo creo que eso es lo más importante que tiene el carnaval. Es una opción de ponerse una capa de invisibilidad para que los sentimientos puedan aflorar. El carnaval se conjuga en amor, sea que seas espectador porque tú lo amas como espectador, y del otro lado, pues, el amor por lo que tú haces como artista y cultor del carnaval. Aunque los espectadores viven el carnaval durante cinco días, su preparación ocurre durante todo el año. Los colectivos se organizan desde febrero, las carrozas se hacen durante seis meses, y los procesos de acreditación para participar como artista del carnaval se toman cuatro meses para llevarse a cabo. El carnaval de negros y blancos creo que es la vida que habita en la ciudad. El carnaval es un espíritu que pasea en la senda. La senda es un escenario mágico, se vuelve el escenario común de todos los pastuzos y de todo el mundo entero. Yo creo que el carnaval es un juego, es un gozo, y es algo que creo que todos los niños esperan. Nosotros tenemos prácticamente entre tres semanas y un mes de descanso al año, pero de ahí en adelante es todo el año y todos los domingos ensayamos. El canto a la tierra es uno de los desfiles más espectaculares del carnaval de negros y blancos. Más de tres mil artistas honran la herencia ancestral del territorio, con coreografías de música y danza durante más de siete horas. Tenemos que hacer la puesta en escena constantemente y seguido durante todo el trayecto. La senda es el escenario, o sea, es el teatro. Es la oportunidad que tenemos de mostrar el trabajo de un año. El carnaval de negros y blancos es un gran escenario para la música, donde los mejores artistas regionales, nacionales e internacionales se dan cita en las principales plazas, como la Plaza del Carnaval y la Plaza de Nariño, donde la gente se congrega a disfrutar, a jugar y a bailar. La realización del mismo, el carnaval, tiene particularmente varios responsables, los artistas con sus obras, nosotros con la logística. Es algo muy chévere ver cómo la ciudad va cambiando y va preparándose para el carnaval. Por ejemplo, el montaje de las vallas, vestir las tarimas, montar las tarimas para las plazas. Cómo los talleres van agarnando forma cuando ya llegan las carpas, y de un taller vacío se va incorporando más y más y más material, y no solo más material, sino adicional, más y más personas. Ya la adrenalina está encima, al full, estamos ya en la recta final, a horas, a horas, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. La adrenalina se le dispara al 100% a uno, porque uno tiene ansias de llevar la obra a la senda del carnaval, uno quiere cumplir todo a contrarreloj. Después del desfile de la familia Castañeda, que simboliza las familias y oficios tradicionales del siglo pasado, y el Día de los Negros, que le da origen al carnaval, celebrando el juego y las sendias negras del departamento, llega el 6 de enero, el desfile Magno. La felicidad que se siente el Día de la cena del carnaval es única. En carrozas no hay como tal una puesta en escena, o sea, de un baile, de un teatro. El disfraz como tal es un ser que tú creas, y la puesta en escena es tuya, de muy adentro. De la nada te fluye algo, o sea, de un sentimiento, que es un sentimiento que lo tiene uno escondido, y esas son cosas que solo se viven una vez al año. Cuando desfilan las carrozas, el carnaval entra en su punto más elevado. Ver esos ojitos brillantes de la gente, esa emoción de ver así como el paso de una obra, pues hay una conexión, un cariño ahí entre el público y nosotros que estamos dentro de la celda, que es muy hermoso, o sea, no vamos a ver cómo expresarlo. Es mágico. Vale la pena todo, todo el proceso, todas las dificultades, todo en ese momento. La energía de la gente, esos aplausos, el saludo, eso hace que nosotros, de manera increíble, pareciera que hubiéramos dormido, que estuviéramos reactivados nuevamente. Es mágico, es un lugar mágico. Yo siempre lo he dicho, la senda del carnaval hay mágica. El patrimonio del carnaval es inmaterial y habita en cada una de las almas de los pastuzos que lo hacen año tras año. Este año el Carnaval de Negros y Blancos se viralizó, alcanzando esferas nacionales e internacionales, reafirmándose como un portal para el turismo y el desarrollo de la región. Yo creo que lo que se viene para el Carnaval de Negros y Blancos es una puerta de oro gigante y el mundo merece saber lo que aquí estamos haciendo. Este carnaval siempre se transforma, evoluciona. Estoy contento, muy agradecido que se haya hecho viral en nuestro carnaval, que es lo que nosotros los artistas buscamos, hacer que nuestro carnaval se luzca a nivel mundial. Este es el Carnaval de Negros y Blancos.